Que va Capoeira La barrida Número dos, no la pudo evitar, lo derriba en el relevo Lo tiene Coffey El Lyas recibiendo el lazo de Coffey Y acá El Miss recibiendo el lazo de Preece Afuera Se quedaron con la casa y vienen las trombonas Oh Francesca, Dios mío ¿Cómo no se ahoga? El nuevo día rockeo El nuevo día rockeo ¿Y la gente lo aplaude? Pero que mal gusto tiene nuestro universo Mira la gente virtual De New Day Rock Vamos a enseriarnos Este es un combate muy importante Porque después viene la versión Unplugged Repito, de AJ ¿Tú crees? ¡Claro! ¡Oh, qué tremenda! Planta cruzada encima Coffey la cuenta en dos por alaya Se salva con un pelito Ten fe, Coffey Que lo vas a agarrar de mango bajito para hacer jugo Miren la altura Como encoge las piernas y luego ¡Wow! La precisión El cruce en el aire ¡Qué plancha! Sí, talento tiene mucho Lo que le falta es un poco de humanidad Pero ahora está en el barro equivocado Y le está andando Y no aconseja esa Coffey ¡Porque es malo, malo, malo! Recibe golpes De tres ángulos diferentes Ahora el Miss Lo trata de casicar contra el signo Pues ya lo consigue Se aparta del peligro de Coffey Patado en toda la frente Para el Miss Lo frenaron en seco Viene Coffey Está ascendiendo Riker lo derriba Lo trae violentemente Abajo del árbitumado Se percató Porque lo tenían distraído Para mí que se resbaló Tú lo viste mal, cabrera Creo que estás inventando Trampa, trampa ¡Oh! Patado del Miss Afuera del ring Trampa, señor árbitro Trampa ¿Tú crees? Ahora que estamos gozando Vamos en vivo Relevos australianos ¡Mándenme, bro! ¡Se va mi caballo! ¡Oh! Tenía de entrar Se escapa De una posible derrota Y confiará La llueve En los urtazos En la cabeza Iba a ser asombroso Oye ¿Será que de verdad Futuramente va a ganar un Oscar? Esta edición de WW24 Del Miss Como trabajo periodístico Soñar no cuesta nada Si está el Miss Ahí está ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Mientras que el Miss Ahí al árbitro ¡Bien hecho! El atacante fue John Morrison Bien hecho Guarabo Tomate ¡Bien hecho! Hay relevo Aquí viene el ataque Alayas ¡Oh! El huesito del deseo Le vinieron a hacer Vieron más brutalmente Y a Kofi Y como ya tiene el tomate Ponle pan pan Para que se coma la pizza ¡Bien bueno! ¡Fua! Antebrazo brutal Alcana Y aquí más ropa Cortesía de Alayas Carlos Carlos No se puede ir por la vida Siendo tan malo Por eso le pasan cosas tan horribles A ellos Sí, por eso es que el Miss Debía de ser mejor persona No estoy hablando del Miss Estoy hablando de los otros Y no aprende ¡Oh! ¡Mira cómo lo desentonaron! Puede ser todo para él Encima de Alayas ¡Uno, dos! ¡Uy! ¡Casi, casi! Sí, una pista patronal Ya los Iban a entrar los otros dos Yo los vi Para impedir la cuenta Presión doble La mandíbula Para Kofi Ahora Continúa El castigo A la testa Utilizando su fortaleza física Aquí Alayas Esto no es tierra de nadie Tienen que aprender Que aquí las cosas Se hacen legalmente Como lo hace el Miss Y su equipo Gancho A la toma de Alayas Se acerca al relevo Kofi Otro codazo En la canaza de los panes El gancho Pero no lo suelta Alayas Lo envía las hojas Lazo con el brazo izquierdo Directo a la carganta De Kofi Oye, estamos buscando En el futuro Retadores para los campeones En pareja Pienso que Alayas Y Jackson Serían tremendos retadores Para Omas Y el fenomenal Bueno, yo creo que Todavía falta Recorrer mucho camino Para ellos Cabezazo para Kofi Encima Riker, uno, dos Sí, porque para ti Los ideales retadores Serían quienes No necesariamente Pero yo creo que Son los que más méritos Tienen en este momento Llave de rendición Dormilana Para Kofi Peligro Lo haces a la entrada O a la salida Pero siempre lo haces Wow Me parece que comienza A desvanecerse Aquí Kofi Peligro Peligro Aguas Oye, hablando De desvanecerse ¿Y qué le puede pasar A Maquetá Enfrentado al monstruo Si lo saca del camino? ¿Cómo hace Para ser retador Número uno? Desesperado Por darle al relevo Alguien Recibe tremendo Castigo Nacional Con el antebrazo El señor Kofi Mira, va a ser rebotar En la cuerda Brutal Como lo tiran Contra la lona Lo hizo Wright Que viene Laias Wow Antebrazo Razante Encima El enganche 1, 2, 5 Y dice que no Oye, a lo mejor Esa es la idea Del monstruo Sacaba Quintana El camino Necesitamos Retador Número uno Para el todopoderoso Campeón Bobby Lashley Y él va a decir Aquí estoy Aquí estoy Yo creo que sería tremendo Con la cuenta Ascan Acabó esto Te imaginas que siga subiendo Desde que llegó el Bruno parado Te arrastra a Kofi El relevo para el Ayes El relevo para el Pris Ahí viene Larguero de la infamia Se agacha Evita el lazo Vaya codazo Con la derecha Coloquial La derecha De Wright Mira eso Mira eso Mira eso Le rompieron los tímpanos En la patada Y otra giratoria En la cabeza Para Riker Patada En el abdomen Para el Ayes Se la preparan Aquí viene Y es No Se escapó De la trampa El Ayes Se empuja Pris Y viene con el giro Que lazo para el Ayes Que lazo Encima Pris Uno Dos Y por poquito Que clase de lucha Que clase de lucha Estamos viendo Wow Que relevos australianos Que super guerrero Es Pris Amigos Bien Si Bien Mal aconsejado Sin embargo Las enormes piernas Girando Casi Y anda en la cara El Ayes Que super patada Giratoria Se le siente encima Engancha Uno Dos Impactado En la cara El Pris Cuando Venía el rescate El Miss O sea No solamente Lo va a vencer Sino que le monta El poripocho En el rostro Mira el rompecranios La está preparando La está preparando No pasa nada Lo elevan a él Y toma Broken arrow Si La flecha rota La flecha rota Y miren la patadota Que le puso primero El Miss En la cara Pris Pris Viene Wutz Super rodillazo Cuando venía cayendo Para Javierito Maderas Queda bloqueado Va a ganar aquí Elías Lo cubre Le engancha La pierna Uno Dos Y Eso es increíble Pero claro Si el árbitro En vez de comenzar a contar Le va a preguntar Oye Wutz Te sientes bien Estás mal herido No chicos Cuenta primero ¿Cómo que no es cierto? Hay relevos Dos contra uno Riker y Elias Contra Wutz Remian contra el costado Rebota Patada en el pecho Para Elias Regresa Se agacha Viste el lazo del Riker Se lo engancha Oh Las pisas El giro Lo retiene ¿Qué es esto? Castigo triple Dos barredores Interventa Super fan Toda voladora Encima Se acuesta Encima de Riker Pris Uno Lo da así Esto no termina todavía De forma increíble Nicole Trampa Tú viste lo que hicieron Con los relevos Uno se lo pasa al otro Y el otro al otro Perfecto estuvo eso Oh si perfectísimo Ahí está El Miss sorprendiendo Lo evita Pris Patada Lo rescata Cuando venía cayendo Morrison al Miss Patada a la cabeza Para el Riker Viene Se agacha Pris Del otro lado Hay relevo otra vez Ya tiene el relevo Y mira como se lanza Sentamos Pasa fuera Reyes Encima de El Miss Y aquí Wutz Con impactos El Riker Que ve el ataque Wow Con un mazo invisible Le dio Tremendo golpe Ahí Riker Wutz Está buscando relevo Está buscando Sin refuerzos Me parece que viene Por los altos Kofi ¿A dónde está? Pero ahí está Derribándole Kofi Y contraataca Con tremendo paquetito Enredadera Key Wutz 1-2 Y se lleva La victoria De New Day En compañía De Damien Pris Que tremenda victoria Y la victoria Tremendo va a traducirse Que increíble que increíble Demi Pris A Fort Nuevamente Kofi Se encargaba Del posible ataque Enredadera Y se lleva El paquetito Que enredadera De la cual ya no pudo salirse Riker Con decida de Wutz Vaya que trío No son los campeones En pareja Y les digo también Pris Así que con esas malas juntas No va a seguir subiendo Él necesita el Miss Como el Miss Bueno amigos Fue una lucha Muy entretenida Una lucha Muy pero muy Llamatina